Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar cómo ver el historial de búsquedas eliminado en Instagram. Como sabéis, Instagram tiene un apartado de buscador, donde podéis buscar tanto usuarios, como nombres, como incluso ubicaciones. Bien, si queréis ver un historial eliminado en Instagram, por ejemplo, que habéis eliminado todo este historial, hoy os voy a enseñar dos modos diferentes de hacerlo. Veréis que es muy sencillo y funciona del mismo modo, ya sea que estéis utilizando un iPad, un iPhone o cualquier smartphone. Bien, nos iremos a nuestro perfil abajo a la derecha y ahora pulsaremos encima de las tres rayas que aparecen arriba a la derecha. Pulsaremos encima de Tu Actividad y deslizaremos hacia abajo. Ahora buscaremos, como veis aquí, de búsquedas recientes. Y aquí ya os van a aparecer todas las búsquedas recientes. Bien, también podéis ir hacia arriba y iros a Eliminado recientemente. Aquí, como veis, no nos sale nada eliminado. Bien, si habéis eliminado todo el historial, es decir, aquí lo habéis eliminado todo, y queréis encontrar este historial, hay un modo de hacerlo. Bien, lo que haremos será irnos a Descargar tu información y ahora pulsaremos encima de Descargar o Transferir. Seleccionaremos nuestra cuenta de Instagram y escogeremos que queremos toda la información disponible. Seleccionaremos Descargar en este dispositivo y ahora escogeremos el rango del que queramos saber todo el historial. Imagínate que es el último mes. Le damos a Siguiente y ahora pulsaremos encima de Crear Archivo. Esto nos va a crear un archivo HTML con toda la información de nuestra interacción en Instagram. Tanto las cuentas que hayamos seguido, las que hayamos dejado de seguir, nuestras publicaciones, nuestros likes, nuestros mensajes y también todo el historial de búsquedas. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en dejarlo en los comentarios o buscarlo directamente en nuestro canal. Hasta luego, gracias.